¡Gracias! Pobro a 10 por el 4 cada persona cuando quieran con su novio, con su papá o sea anda, sigue grabando Estoy dejando un vídeo un vídeo ¡En acción! ¿Quieren hacer la respuesta 15 pesos? Los 5 ¿Una coferacha? ¿Saquén? ¿Dale? Si es igual así va despacito Ponte por ya la 1 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Cuántas rondas? Ya está, ya está ¡Ya está! ¡Ya está apagado! ¡Estamos con Javier y yo! ¡Luis Casio! Ahora sí no le pongas la garra ahí o sea se encarra porque no No le pasa ¡Ya está! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! En el caso ¡Estoy bien! ¡Ya te di! Con el zébrecimo de la subida donde vas subiendo de granismo, era un gran jabón aquí h Jessie Sólo ahora... ¡¡¡¡¡Espergいた aso!!! Se ve agarrizado ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! Se dice ya, no se aguanten. Todos no tienen por qué decir ya ni todo. Tienen que aguantar. Se está como mirando. A ver, llegó uno a decir ya. Pero si no dice nadie ya. Tienen que caer. No, ahí afuera que dijo ya. Págas el otro para darte lo más veinte. Pírame. ¡Ay! ¡Llegó así! ¡Llegó así! El número se les da al último. Es que ya que se agarre el pie. Es que se frío. No, no siento las manos nuevas. ¡Hazerlo que tenía aquí! ¿Cómo haces? Mira, pégame. Pégame. ¡Déjame pego yo! ¡Déjame pego yo! ¡Déjame pego yo! ¿Qué? ¡Un aguante! ¡Agárrense pues! Porque ahí está el cambio. ¡Veinte pesos! ¡Esperen! Ahí está los veinte pesos. Ahí está. ¡Esperen! ¡Esperen! Ahora yo espero... Espera, ¿eh? Con calma. Con calma. Y les voy a dar el número que llegaron a ochenta y uno. Pero no ustedes. Tío, mis más sudadas tengan las manos. Más les van a dar. ¡Sí! ¡Amén! ¡No! No me... Ya no aguantaban. ¡Ay, yo vengo de chatearme! Es que ellos son imbocanas. ¡Esperen! 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 ¡Eresperen! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ven pa' acá señorita! ¡Mamá! Ya, ya, ya. ¿Qué resultado? No se sueñe. ¡No grite! ¡No grite! ¡No grite! ¡Ven! Gracias.